sólo hay que capturar y ya listo capiche no se van a dejar llevar pero pues dice así con el tono puta hombre ven lo di a alguien bueno sigo más bien con el mío porque es que este no es mi poder y que tenemos dj rápidamente las minas se regeneran más rápido velocidad de recarga jugamos otro pero con el mío no, ahora se quedó no, ahora se quedó bueno, vamos para allá vamos con mi Sky Chau 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 The battle is about to begin Chau 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 no se me salió el pin pues no el pin pirirín pin sino el pin del pin 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 va para arriba ese pin carajo no puedo ir por acá gané como velocidad ah es este mapa vamos por el camper uno fuera dos fuera tres fuera ahora si papá voy a cubrir el punto oiga ando como flash me parece de mi flash y su disfrag madre mía huele madre mía y eso que tengo el pin alto uy que me come el último donde esta la curandera 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 no donde esta la cura que cura curandera no me cura me cura la pendeja aquí esta la cura la cura curandera 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 donde esta la cura curandera me mataron por si no esta la cura que no estaba la cura 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 curandera eso se escucha como se escucha bien la curandera me muere me muero me muero su curandera madre mía Willy donde es la curandera donde donde pucha malgaste ese poder venga mamita venga mamita venga 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 usted no se va a curar ni por el pucha este hijo de pucha se volvió es cierto puta hombre puta vida que se hizo que se hizo que cree que se va a volar cree que se va a volar duele se de esta vuele se me esta no todo ya no va a tirar la ulti cuando sea necesario solamente listo Vamos con un pin excelente A ver, son 600 para poder lograr Los objetivos Let's go 2, 1 Let it go Debería haber disparado y cargado al mismo tiempo Madre mía, Willy Por ejemplo, ahora sería bueno Hostia, esta cosa que me pone lento Me envenené, es cierto, sí Me mató, fue otra vaina Va usted Me mató, fue otra vaina, no joda Che Ah, que lo que tú estabas creyendo Que yo soy qué Que el nombre se me va a dar los petos Venga papita, venga mamita Venga mamita, que usted Yo que está muy reina Ah, pero no papita No, 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 no Uh Me mató a alguien Que tú te estás creyendo Que me vas a matar a mí aquí Tú, ven aquí Ven, carajo Carajo, muchacho Que creíste mujer Que te vas a matar a mí Uh, no alcancé a volarme Uh, LOL Al infinito Y más Allá Pulsado Siempre me alcanzo a dar muchísimo estilo Madre mía Ya te acepté Vale Dale Yanko Que ahorita entonces Cuando termine esta ronda Jugamos Vale Que seguro es que es ya que acabamos Pulsado Hombre No Pulsado Es que esa maldita se hace Se hace así Papelito Piedrita Pulsado Hombre Hay que llevarlo Hay que llevarlo Hay que llevarlo Sele behind Sele behind Sele behind Vamos 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 What No falta la atravesada Que no sabe jugar Hombre Estoy jugando con otra persona ¿Usted por qué es así? Madre pucha Me pegó un tiro Que me mandó a volar Hasta Saturno Hasta Saturno A ver Si capturamos esta Tenemos Así que Ulti Utilizada Necesariamente Por una necesidad Eso 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 Dos nomás Wow Este manqueo Hombre Como me va a salir Así de la nave Ganamos Dale Yanco Entonces te invito Vale Uh 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 A ver Inicio Umbrella Aceptemos A Umbrella Dev Directa Dev Dev Directa No Vamos a invitar A la fiesta A ver Umbrella Si estás por ahí Manifiestate Vamos a una defensa Directa O sea Una explosiva Vamos a Hasta entonces Madre mía Willy Madre mía Ahora sí A ver Yanco Demuestrame lo que tienes Creo que necesitaríamos ¿Sabes qué? Vamos a necesitar Uno de estos No Se ha leccionado Un dios Se ha suminido Es que a un dios Que estos ¿Dónde son dioses? Madre mía Madre mía Madre mía A ver Voy otra vez Con este Nuevamente No Entonces con este Fernando Fernando Uy ¿Cómo hago para desbloquear este? Ah Que ya lo tengo Oh Madre mía Willy Que tenemos Uno épico Nunca había tenido Algo tan épico Mira a ver Oh Madre mía Willy No sabía ni siquiera Que tenía el skin Épico Solo hay que desbloquearle La vocecita Y listo Listo Tenía el skin Vea usted Ni siquiera sabía Que tenía un skin De esos Guardián Guardián No Que mal No al directo Vamos No Pero ¿Por qué Se bajó? Madre mía Madre mía ¿Qué es este hueco? Que no me dejan dar Por acá Madre mía Madre mía ¿Dónde está mi equipo? Excelente Madre mía Madre mía Que este equipo Va volando Jole Madre mía 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 Willy, madre mía, madre mía